Good morning, good night, good evening mis parceros re mamalones En la buena parceros Que todo pasa Bueno machito la semana pasada ocurrió algo El tema de lo que ocurrió en Sinaloa Que fue una balacera impresionante Donde cogieron al hijo del chapo Esto tiene trascendencia para todo lo que pasa Y nosotros nos dijeron reaccionen Pero dijimos no de pronto es un tema muy Muy delicado Pero vimos que otros compañeros youtubers reaccionaron Y dijimos bueno pues reaccionemos a ver como nos va Ustedes nos dirán si les parece o no les parece que hagamos esto Si no les parece díganlo con cariño con amor Si les parece pues buscamos más contenido sobre eso Porque si es un tema interesante la verdad es un tema interesante Que paso ahora que cogieron a ese muchacho Que va a pasar con toda esa zona de Y todo ese negocio tan Uy que se escape como el papá Yo opino que el suscríbete Más bien sigámoslo haciendo en mensajes subliminal Que ilusión Si Yo de hecho algunos Estoy cagando por ahí y tan Suscríbete Si me grabo cagando Y dura que Del video Así Suscríbete Y sigue No mames cabrón Que pinche vergüenza me das Está herido y está en proceso de reacomodo de reajuste interno El liderazgo de Ovidio eventualmente será sustituido Se llamó Ovidio Más violento en el corto plazo Se mueve el ajedrez del cártel o cártel de Sinaloa Y de otras organizaciones criminales de México Con la captura de Ovidio Guzmán El hijo mayor del Chapo Guzmán Recordemos que los chapitos se disputan con la mayor zambada El liderazgo de esa organización Yo no he visto ese man El es colombiano Diga eso no tiene copyright No El es colombiano Yo creo que tienes amarillo Y uno de los grupos delincuenciales Más poderosos del mundo Se aprovecharán otros Carteles Ovidio Eso es lo que va a pasar Rodrigo Rodríguez Tiene la historia Herido de muerte Está para algunos el cartel de Sinaloa Considerado por muchos el más poderoso La reciente captura Herido de muerte O sea que se va a acabar ese cartel Pues va a faltar Parece al papá Ovidio Guzmán López Hijo mayor de Joaquín el Chapo Guzmán Quien enfrenta una cadena perpetua En Estados Unidos Está herido Y está en proceso De reacomodo De reajuste interno Un reacomodo Tras la caída Del líder de los chapitos Los hijos de Guzmán Loera Quienes libran una cruenta guerra Con Ismael el Mayo zambada Por el control del cartel Según Ramón Zelaya Abogado y profesor De la Universidad Iberoamericana De México Los hijos del Chapo Guzmán Lideran unos grupos de sicarios Y unos grupos de choque También Unos grupos de distribución De drogas A nivel internacional Esta detención Va a ocasionar Un reacomodo De las células criminales Una nueva reestructuración De territorios De funciones Para muchos El cartel de Sinaloa Ha sido desarticulado Con la extradición Del Chapo Y la recaptura Ovidio Guzmán Llegó al culiacanazo Hace dos años Cuando este fue arrestado Por el ejército mexicano Esto posteriormente En libertad Tiene a la organización criminal En cuidados intensivos Aquí lo que el gobierno Y las fuerzas de Sinaloa Tienen que buscar Es que esta herida No sane Que esta herida Al contrario Se infecte Se agrave Y pueda hacerse Un daño mayor A la organización Ovidio Guzmán Loera Alias El Ratón Fue detenido Hace unos días En el municipio De Jesús María En el estado de Sinaloa En medio de un operativo De las autoridades mexicanas En el que 29 personas murieron 35 resultaron heridas Y 21 fueran detenidas Por autoridades Y delincuentes También hubo Disturbios Saqueos Y robos Ay Uy es que me tiene esa nieve No cabe Que vino Eso es increíble Ya como Otras circunstancias Que observamos La semana pasada La recaptura De Ovidio Guzmán Para Jesús Gallego Solvera Politólogo Y profesor De la Universidad Nacional Autónoma de México Aunque la reciente visita Del presidente De Estados Unidos Joe Biden A México Podría ser una razón Para la captura De Ovidio Guzmán La causa principal Es la presión Del gobierno De la Unión Americana A su vecino del sur Con los cientos De miles De muertos En tierras estadounidenses Por sobredosis De fentanilo Desde hace varios años El departamento De justicia Y algunas organizaciones Sociales Médicos Y por supuesto Grupos De lectores Importantes En Estados Unidos Han establecido Han establecido Que el fentanilo Se presenta Como una epidemia Y uno de los mayores Traficantes De fentanilo A Estados Unidos Sería el cartel De Sinaloa En cabeza De Ovidio Guzmán Quien había estado En medio De un operativo De incautación Del cargamento Más grande En la historia Reciente Del opioide Para quienes La sostienen Ha sido un fracaso Porque no se hizo Ese decomiso De fentanilo Que hubiera afectado De manera significativa El mercado De drogas listas En el corto Y mediano plazo Y como resultado De ese fracaso Un corolario Fue la detención De Ovidio Que estaba En el lugar De los hechos Ovidio Guzmán López Tenía una orden De extradición Expedida en 2019 Por un juez De la ciudad De Washington Pero fue suspendida Luego de la recaptura Por otro magistrado En México Por lo que Alias el ratón Tendrá que permanecer En su país A disposición De un juzgado No papi Llorelo Eso se huela No papá No Estoy muy contento Que De que Ovidio Guzmán Haya sido arrestado Lo dice Robert Almonte Consultor de Estados Unidos Comiencen fuerzas de seguridad Y expolicía antinarcóticos Del Paso Texas Quien cree Que el hijo Del Chapo Tarde o temprano Va a ser extraditado A la Unión Americana Ovidio Guzmán Necesita ser llamado Necesita ser llamado A los Estados Unidos Para responder Por los cargos Igual que su papá De acuerdo con este analista La extradición del ratón Va a ser más tarde Que temprano A mí se me hace que sí Porque son muchos cargos Contra el Ovidio Guzmán Y con eso Va a durar Mucho Mucho tiempo En el puerto Aquí en los Estados Unidos A mí se me hace Unas semanas A lo mejor Unos meses Como su papá La recaptura De Ovidio Guzmán Beneficia A otra organización Criminal De México Esto según los expertos Mientras el cartel de Sinaloa Se reacomoda Y continúa El liderazgo de Ovidio Eventualmente será sustituido Por otro liderazgo La historia reciente Nos marca que este liderazgo Tenderá a ser más violento En el corto plazo Y por eso es que En México Las autoridades Han previsto La escalada De la reacción Criminal En diferentes partes Del territorio nacional Una escalada Del cartel de Sinaloa La verdad Esa es la La verdad Está herida Pero no de muerte Sigue presente Dinámico Y se está reorganizando El cartel de Sinaloa Está más vivo Está más vivo Que nunca Vimos una capacidad De despliegue Vimos una capacidad Logística Vimos una capacidad De fuego Desplegada Nueva generación Los mayores proveedores De drogas Y violencia En el mundo No pues aquí Aterrados Es una maldición Eso es una cosa Muy maluca Armando Todos los hijos Miren El hijo resultó Como el papá Ahora Uno de los menores Va a tomar el control Y tiene que mandar Sangre aquí Sangre allá Y ese es Y ese es Ah verdad Hay que tocar Hitar eso Y eh Sí Entonces el muchacho Va a tener que imponer Sus reglas Y nada O sea Tiene que mostrar Como un libro Si no lo Pelan también Bueno Eso es terrible No 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 machito Es increíble Y eso ahorita Los que pagan Es la gente También hermano Las poblaciones civiles Empiezan que Que aquí cae Este cae aquel En las familias No 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 Yo le digo una cosa Si Estados Unidos Fue una nación Tan correcta Porque hay tantos Drogadictos Porque la gente Es sola Y la gente Es Necesita Algo hermano Y la única solución Es eso Si me entienden Entonces Le echan la culpa A Latinoamérica Que porque Somos los que Producimos eso Pero quien es El que la compra Hermano Si no hubiera Quien es el que la compra Hermano Si no hubiera Quien la compra Entonces Se de acuerdo Con esto Es que son La realidad Es que bueno Machitos Nosotros hace unos años Vivimos todo eso Ahora los Los narquillos De Colombia Son muy modernos Ellos Ellos Si revolucionaron Los Narquillos De acá De Colombia Ya son De bajo Perfil Son empresarios Son gente Que nadie Se imagina O son gente Que nadie Conoce Comenzaron Desde chiquitos Y nadie Sabe Quienes Son Nadie Sabe Quienes Hace poquito Cuyamos uno Así Si Uno de los Duro Hermano Y es que Era tres veces Más rico Que Pablo Escobar Y nadie 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 Sabía Quien Era Solamente Los De la CIA Los De la CIA Sabían Y porque Ya se dieron Cuenta Que esa Vaina De que Vea Yo soy El Chapo Que Tata Si Ustedes Deberían Ver Esta Breaking Battle La Ser Brutal Yo me la vi La serie Colombiana Pero imagino Que la gringa Debe ser Brutal Bueno Machitos Mucha fuerza Para todo El pueblo De México Me imagino Ese peo Que se armó En esa zona De México Ellos deberían Comprar aviones ¿No? ¿Qué? Los del cartel Aviones Militar Elícopter De todo Lo que deben Detener Cuando cojan Azul Y el papi Boom Están Bueno ¿Por qué le gustará Esas Yo que Uno si es muy Eh Miren las series De Netflix Pero ¿Por qué le gusta Uno ese tema Chino? Será como una especie Como de rebeldía No sé Sí De morbo Bueno Mi raza Un abrazo Para todos Saludos Para todos Esos mexicanos Que nos ven Desde Estados Unidos Para los Mexicanos Que viven En México También Un abracito Y no siendo más Por el día de hoy Como siempre Decimos Gracias Total ¡Suscríbete al canal!